Bueno, pero la tensión entre Panamá y Venezuela se mantiene. El gobierno venezolano suspendió por 90 días las relaciones económicas con un grupo de funcionarios panameños, incluyendo al presidente Juan Carlos Varela, y 46 empresas en lo que aseguraron es una medida de protección de su economía, luego que Panamá incluyera a la nación suramericana en una lista de 20 países que aplican medidas discriminatorias o restrictivas en su contra. Además del presidente panameño, el gobierno de Venezuela suspendió sus relaciones económicas con la vicepresidenta Isabel de Saint-Malo, el ministro de la Presidencia Álvaro Alemán, el ministro de Economía y Finanzas Dulcidio de la Guardia. La medida de suspensión se concretó en una resolución de los Ministerios de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Comercio Exterior, Inversión Internacional y Banca y Finanzas de Venezuela, argumentando el uso recurrente del sistema financiero panameño por parte de sujetos venezolanos para movilizar dinero y bienes provenientes de delitos contra el patrimonio público. Entre las 46 empresas con las que Venezuela decidió suspender sus relaciones por 90 días figuran Copa Airlines, Banco Banismo, Vida Panamá, Supercentro, Casanova, Casablanca, Bancolombia Travel, entre otros. El gobierno venezolano sustentó su decisión como medida de precaución y protección de su sistema financiero, económico y comercial. A inicios del mes de marzo, Panamá incluyó a Venezuela en una lista de 20 países que consideran que afectan los intereses económicos y comerciales del país canelero. Esta sería la segunda vez que Venezuela da un golpe a la economía panameña. La primera ocurrió de forma involuntaria cuando la crisis económica del país suramericano obligó a sus ciudadanos a dejar de comprar en la zona libre de Colón, donde los principales compradores eran los venezolanos. Gracias.